Cuatro, eran seis contra cuatro porque aparecieron las ex campeonas en pareja de NXT, Alba Fire y Ayla Dunn, y se armó un merequetén, pero bueno, no voy a demeritar para nada a Mishin, es increíble su talento, y un mano a mano contra Sky, no es cosa fácil para ninguna. Bueno, finalmente la pierna fue, la que tuvo efecto, con el bate imaginario, impacto otra vez para la campeona, el esquinero, la campeona de esa manera revierte la situación, y se están toreando, se están toreando, buena estrella, que atleta, hace el enganche, Mishin. Mishin tiene que estar muy preocupada, aunque no lo demuestre, ¿por qué? Porque estas oportunidades no llegan tan fácil, y se la trabajó, tablita marina, tablita marina, y ella sabe que no venciendo la campeona, espérense Navajita, uno, no, así no Mishin, no lo creo, tú sabes, tú sabes que así no, se están midiendo obviamente, decía yo que ella sabe, también, que si esta oportunidad no le funciona, va a tener que regresar al final de la fila, hay muchas mujeres interesadas en este título. Y, y, oh, como lo hace la maga de los cielos, impacto de canguro, para el abdomen de Mishin. Cada vez está más segura esta mujer, una mujer que fue campeona de NXT, campeona en pareja, al lado de Asuka, como las Kabuki Warriors, eso, mosca, mosca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Chin se salió con la suya, Sky! ¡Pensé que te habías leído este libro! ¡Topetazo suicida sobre la campeona! Buscando impulso, Mishin en buena condición, y el universo lo sabe. Pana, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y preferir a las superestrellas de WWE, 365 días del año, una de ellas, Mishin. Aquí se está buscando la posibilidad de salir como campeona de WWE, mientras se enfrenta a la actual soberana, Sky. ¡Oh! La maga de los cielos, en aprietos. Y, nuevamente lo quiere hacer, busca un super bombazo. Dice que no esta vez, esta vez no le funcionó. ¡Oh, Dios mío! La ha bloqueado con tremenda rodilla. ¡Cómo la elevó! Hay mucha tensión en Mishin y se puede observar, pero es lógico. Es muy importante lo que está en juego. ¡Oh, suplexa hermoso! ¡Cómo engancha el cuerpo de la soberana! Lástima que no vino su... ¡Eh, eh, 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 eh! Cuidado con Mishin. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Qué bala de cañón al esquinero! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Eh, eh, eh! Iba a decir, qué lástima que no vino su mejor amiga. Digo yo que es mejor amiga, Bayley. ¡Oh! La líder de Damage Control. ¡Oh, no! Debieron venir todas. Digo, no para que se metan, obviamente no. ¡El Lepe! ¡El Lepe para la retadora! No creo que la campeona necesite ayuda y no quiero pensar que ustedes puedan creerlo. Ella puede hacerlo sola. Y es bloqueada otra vez por Mishin. Impactó el rostro en el esquinero. Abre el compás. ¡Y! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué repilante con rodillas a la cara! Le ha destrozado el rostro. Engacho de pierna para la cuenta. ¡Uno y dos! La veo más afilada hasta el final del combate. Cada vez la veo más segura. Como que se hubiera desnastrado de todo el nervio que tenía, la preocupación que tenía. Y dijo, me tengo que ir de boca. Aunque me la rompa, me voy de boca. ¡Oh! ¡Medio Congrejo Bostoniano! ¡Dios mío! ¡Le va a partir la espalda! Tiene que llegar a la cuerda para impedir rendición. Justo llega a tiempo. La autoridad se lo hace saber. Tiene que apartarse. Jessica Carr. Sí, está más segura. Está más segura. Es importante cuando una superestrella se enfrenta a un campeón o una campeona, encontrar poco a poco la forma de entrarle a la difícil tarea de vencer a un soberano o a una soberana. Y creo que Mishin se siente más complacida de lo que está haciendo. Y por eso la veo más confiada. Impacto para la campeona. Impacto para la campeona. Tiene que hacer algo rápidamente Sky. Se le va a hacer tarde. Se le va a hacer tarde. Se le va a hacer tarde. ¡Oh no! ¡Oh no! Y con Puente, además, después del suplex. En un espacio tan pequeño que me asusta lo que acaba de hacer Sky. El equilibrio tiene que ser mayúsculo. Porque también ella se pone en riesgo. Buscando altura, buscando altura, escalando. Y en eso es una maestra. Es una maga. ¡Ja, ja! Haciendo magia. Entonces está la maga. Y al esquinero dijo, se acabó la guarandinga. ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Munzol! ¡Portalo atrás! ¡Quédate en el blanco! ¡Da las piernas de Mishin! ¡Otra vez! ¡Otra vez podría hacerlo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Qué es suplex de dragón espantoso? ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! El mortal atrás es algo que suele hacer con mucha facilidad la campeona. Desafortunadamente Giza se confió y la esperaba un par de rodillas. Y finalmente suplex de dragón tampoco terminó con ella. Sigue siendo soberana por ahora. ¡Mishin! ¡Mishin! Cuidado, cuidado. Lo convirtió. ¡Oh, Dios mío! Directamente rodillas a la barbilla. ¡Uno! ¡Y dos! Es como una prima hermana de Meteora. No hubo distancia suficiente, pero el impacto fue lo suficiente como para terminar en ese momento quizás con lo que podía haber estado pensando Mishin. ¡Y hablando de estar pensando! ¡Utra vez tiene ideas en la cabeza! ¡Acaba de intervenir! ¡Ah! A la campeona que buscaba algo aéreo seguramente hermoso. Y hablando de cosas aéreas, el Lepe fue directamente a lo más alto. ¡Ay, Mishin! ¡Te metiste en una tienda por departamentos de prendas que no te quieres comprar! ¡La bloqueó! Sin embargo, creo que buscaba una super huracarrana. Mishin, 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 Mishin. ¡Cuidado, campeona! ¡Cuidado, campeona! ¡Oh, Dios mío! Fue como un flash de Styles. Se lo pidió prestado. ¡Dios mío! ¡Uno! ¡Ah! ¡Dio de la primera campeona del campeonato! ¡Dios! ¡Qué rayos hizo! ¡Dios mío! Qué clash No olvidemos que ella ha estado Muy cerca de AJ Styles Hoy podría ser restadora al campeonato de Roman Reigns ¡Un petazo! ¡Oh, no! Esto sí fue feo ¡Esto sí es una metedora perfecta! Directamente contra la barricada La regresa la campeona El impacto fue feo para Mishin ¡Oh, Dios mío! Lo que necesitaba Cuando Mishin tenía el impulso Se lo acaban de apagar ¡Sí! ¡Sí! Ahora es una vela sin llama ¡Y esta es Sky! ¡Portal atrás! ¡Por encima de la luna! ¡Uno, dos y tres! ¡Para retener! ¡Hermosa defensa titular! ¡Aquí está! ¡La ganadora y todavía campeona De WWE ¡Eo Sky! ¡Eo Sky! ¡Bella! ¡Bella es su defensa titular!